La buralgina se ha extraviado, va en mentol. Yo creo que ya hace como un año que no cojo antibiótico en mi mano. Que viene, pero lo cogen lo de la gente, lo de la farmacia. Entonces tengo que estar tomándome vencedor, que es un té. Buenos días, mi amor. ¿Cómo usted se llama? Miriam Caquia Sánchez. Miriam, ¿qué edad usted tiene? 66. 66 años. Miriam, ¿cómo se llama esta localidad aquí? Joa. ¿Desde cuándo usted vive aquí? Ya aquí hace unos 20 años, ya en esta última etapa de nosotros, de nuestras vidas. Tenemos 42 años de matrimonio. ¿Y desde cuándo está la casita de ustedes así? En octubre de hace 5 años que estábamos ya con ella rota. ¿Y qué le pasó a la casa? Que Mateo la derribó. ¿Cómo le declararon la casa tras pasar el ciclón Mateo? Derrumbe total. ¿Y qué materiales de la construcción le dieron después que pasó el ciclón? Madera. ¿Y por qué no le daban los materiales? ¿Qué le dijeron? Bueno, si teníamos primero un subsidio, no nos lo podían dar, porque siempre había prioridad, prioridad para otras cosas. Y entonces, hubo que esperar. Y desde el momento de hacer un milagro, le dijeron a Miguel que no iban a hacer el otro día. Y ya empezaron a hacer la casa. ¿Y qué materiales le dieron para hacerla ya? Bueno, está entablada la casa entera y ahora hay cemento, nos pusieron el techo. Y los trabajadores son buenos, lo que pasa es que el material es que ahora no hay petróleo. ¿Qué le dijeron? Que no haya petróleo para traer el resto de los materiales. Pues hay que esperar que llegue el petróleo a la empresa esa. ¿Qué empresa es la que le está haciendo la casa? La forestal. ¿Y los materiales desde cuándo no vienen a traérselos? Hace un mes que no... ¿Usted me dice que padece de alguna enfermedad? Bueno, hijo, ahora me da dolor de cabeza, pero como no hay mentol, la duralgina se ha extraviado. Entonces hay que hacer una cola inmensa. O en el horario que le daban, yo no puedo dejar a Miguel para irme yo para la cola. Entonces tengo que estar tomándome vencedor, que es un té. ¿Qué es lo que vencedor? Una hoja de vencedor. ¿Son hojas que usted hierve? Ajá. ¿Y qué tipo de medicina es la que usted toma? Duralgina, por ejemplo, macerina cuando hay antibióticos. Pero no la tengo. ¿Y por qué no la tiene? ¿No la hay? Porque no la hay, mi amor. ¿Desde cuándo no hay ese medicamento? Yo creo que ya hace como un año que no cojo antibióticos en mi mano. Porque yo con vitamina levanto. ¿Y cómo se dan? ¿Hubo los triforos y hace ellos? Él ya hace pan, el atasolán. Que viene, pero lo cogen los... Lo mismo agente, los de la farmacia. ¿Qué tiene su esposo? Él ha cogido los nervios y tiene la cervical. La cervical va a mareo y eso. ¿Qué edad tiene su esposo? Él ya el 77. ¿Ustedes reciben alguna ayuda aquí, algún caso social, algo? No, no, mi ángel, no. ¿No reciben nada? No, no. El que coge el cheque era él. ¿De cuánto es la cheque era que él recibe? De 1.528. ¿Con eso le alcanza para ustedes sobrevivir? No, no alcanza. Lo que pasa es que él pide una cantidad así. Y entonces, por ejemplo, cuando vuelve a cobrar, la vuelve a dar. ¿Sabe cómo es? Así. ¿Cuáles son los medicamentos que usted necesita? Sedante. Por ejemplo, para él así sedante. Y yo también tomo algo si hubiera, pero como no hay. Vitamina. Él necesitaría el terabín ese, pero ahora no hay. ¿Cómo se llama su esposo? Miguel Mariano Matos Lovaina. ¿Qué edad él tiene? 77. ¿Y desde cuándo él viene presentando estos problemas así? Ya hace rato. Que le dan esos mareos y dolor de cabeza. Yo se lo quito convencedor. Bueno, ¿cómo ustedes se sienten con todos estos problemas que están pasando de la vivienda y la medicina? Chico, es un poco estresante. Mira, ahora mismo tengo la niñita mía, la nieta mía, allá en Guantánamo con la mamá. Se la llevó porque ese cuarto se quitó y yo, mi familia vive en La Habana. Yo aquí no tengo familia. No tienen condiciones para estar. Ajá, entonces, si viene nos acotajearemos como podamos. Pero bueno, de momento yo quisiera que ella viniera cuando se acabe la casa.